A pesar de ser una de las instituciones que atiende a casos sospechosos de COVID-19, el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, de Cienfuegos, adoptó medidas estructurales y de bioseguridad para continuar brindando el servicio de hemodiálisis a 88 pacientes con insuficiencia renal crónica. Se optó por dividir el CEA en dos hospitales, hospital COVID y hospital hemodiálisis. Ellos tienen un saloncito de espera y se les ha comunicado tanto a los pacientes como a los familiares que cualquier síntoma que tengan, en caso de fiebre, tos, antes de comenzar, tienen que decirse a la doctora para que no entren al servicio de hemodiálisis sin antes no ser valorados por el médico que está de Guayaquil. Los casos que presentan síntomas de infección respiratoria aguda son trasladados a un servicio especializado para COVID-19 en el propio hospital. En caso de sospechas se había preparado previamente un riñón artificial que está del lado de allá del COVID. El personal que va a trabajar ahí, ya tenemos dos enfermeras disignadas que están a tiempo completo trabajando con estos pacientes. Hasta el momento, solo tres de sus pacientes han sido sospechosos del nuevo coronavirus. Siempre por protocolo se ingresan del lado de allá, de la otra parte del hospital y se tiene, se le hace el test y se espera el resultado del PCR. Una vez confirmado el PCR, si es negativo, el paciente ha sido dado de alta y se incorpora con nosotros. Los tres casos de nosotros han dado negativo. El personal de salud se ha dividido en dos equipos para evitar el entrecruzamiento. Los medios de seguridad, la higiene y la protección de pacientes y trabajadores están garantizados. Sí, sí, no, aquí todo está bien, aquí por lo menos esta parte de aquí, sea que esto está especial, mejor no podemos pedirlo. ¿Y cómo se siente usted? Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, voy para cinco años, me siento campana. No, yo lo veo muy bien organizado y... ¿Se siente protegido? Sí, como bueno. Estos enfermos reciben el servicio de hemodiálisis en días alternos. Ellos, por su patología, son prioridad para el hospital y para el equipo multidisciplinario que vela por la calidad de su tratamiento. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva, Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal!